¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido al directo! ¡Bienvenido, Varganes! Todos los que han llegado al directo Llevamos 24 porque se acaba de suscribir a alguien Llevamos 24 ¿Por qué se suscriben? ¿Para qué se suscriben, Varganes? ¿Quién les manda? Recuerden compartir el directo Hagamos crecer la comunidad, Varganes Yo voy a compartir mi directo en este momento Les voy a ayudar, les voy a ayudar Voy a compartir el directo también ¡Vamos con todo! ¡Hostia, ojalá, ojalá llegue Spider-Man! Ojalá llegue Spider-Man Pero va a llegar solo para los de PlayStation Así como en el juego de Avengers Ya ves que va a salir Spider-Man Pero solo para los de PlayStation Eso debería ser play Regalar a Spider-Man por el PlayStation Plus Para Fortnite Estaría bien perro eso ¿Conseguiste los 10 puntos para la de Apple? Sí Estaría bien perro que hicieran eso, ¿eh? Regalar ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Aquí vamos, ¿verdad? Pero vamos por el martillo de torts Ok, hay que llegar al cráter de Varganes Vamos al cráter Recuerden dejar superosimos like Comentar y compartir Hagamos crecer la comunidad Hagamos crecer la comunidad de Varganes ¿Lo vas a regalar al más activo? No, lo vamos a regalar Se va a sortear entre los que estén en el chat Se va a sortear entre los que estén en el chat, Varganes Tenemos que ganar la partida, Varganes Tenemos que ganar la partida Recuerden que estoy grabando para ganar la partida, ¿no? ¿Hay gente ahí? No No ¡Eh, aquí Thor, hijo de Odín! ¡Hostia, hostia, hostia! Soy Thor, hijo de Odín ¡Dios del trueno! Ahora vamos ¿Por dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos Corra, no tenemos armas, corre Vamos por acetos En el puente hay armas Vamos para acá, vamos para acá Porque acá está un helicarrier Y yo quiero ir al helicarrier Por eso que ya están ahí parando por un lado Corre, corre, corre Acá hay una casita abandonada Ya tienen armas, ¿verdad? ¡Hostia, hostia, el miomir! ¡Hostia, el miomir! ¡Hostia, el miomir! Venir Corre, no tenemos nada Corre ¿En esa casa no hay armas? No Ahí cae y no hay F total Pizzi, ya te mandé el logro del torneo En Instagram, ¿ok? Dice No llevas aquí nada Solo bus... Eh... ¿Buscaste? ¿Cómo, cómo? No llevas aquí nada Solo buscaste... ¿Regalado el pase? No entendí ¿Me regalas el pase de batalla? No tengo skin No tengo skin Me da tristeza Yo por fin le he regalado a todo el mundo skin Porque pobrecito Los que no tienen skin Bueno, regalas Recuerda que tenemos que llegar a los 70 nuevos subs Para sortear el pase de batalla Dice Y no se peleen en el chat, por favor No, no, no os peleéis No os peleéis A muerte con cuchillos Ok, ¿por qué una pistola en un cofre? ¿Quién sabe? ¿Haca hay otra pistola? ¿No en un cofre? Eh... Eh, aquí Thor Hijo de Odín Eh, aquí Thor Hijo de Odín Yo pido una caña VIP Caña, agárrate Hostia, hostia Bienvenidos, barjales Bienvenidos Les voy a suscribirse al canal 70 nuevos subs Llevamos 24 Pescado saltarín Saqué un pescado saltarín, eh Hostia, chaval Hostia Mi amigo Mi íntimo amigo El rubis Hostia, hostia Estos peces Estos peces están Tan rarísimos Ey, ¿qué me tomé? No supe, no supe que me tomé Yo aquí pescando Mi squad peleando Yo pescando Bueno, esto Nunca se va a acabar esto, ¿qué? Nunca se va a acabar esta cosa Ahí voy, espérame Está muy divertido esto Ya se acabó ahora sí Ya se acabó ahora sí Tengo armas raras Tengo pescados raros Hostia, chaval Hostia Están más defendiéndose con pico ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están el squad? ¿Quiénes íbamos a ir al helicarrier Yo les dije Vamos al helicarrier Nada más tengo una pistolita Tengo una pistolita Ya te ha remuerto Te ha remuerto Quieto, quieto, crack Quieto, crack Cubridme, cubridme, cubridme Cubridme, cubridme Buenísima, crack Buenísima, crack Buenísima Ya lo revimos aquí No sé de qué sirve este pez Te podría servir tal vez a ti No lo sabemos A ver, un arma diferente Vamos al helicarrier Por favor Yo quiero al helicarrier Ah, sí, perdón Al quinjet Tienes razón Palabra que... A ver ¿Qué tan fea? Ah, no Prefiero la fea que traigo ya Vamos al quinjet Vamos al quinjet, barranes Vamos al quinjet ¿Ustedes no creen No creen que el rubio Ese es mi íntimo amigo Así se llama un cholo De acá, así le dicen A un cholo por acá El rubis Mira, Alex Men Está peleando Alex Men ¿Qué haces allá? Así nos pasó La partida anterior, eh Un crack se fue Y perdimos por eso Alex Men Está peleando Bueno, ya mató Mínimo Mínimo Espérate Vamos con Alex Men Que tiene mucho loot tirado El crack Crack Vamos a jugar como squad Como equipo No de manera independiente Vámonos al quinjet Por favor Lo vuelvo a marcar Este es nuestro objetivo Maldita sea Vámonos Acá lo marqué Está muy lejos Es que no hay otro cerca Es nuestra meta Hay que ir a ese quinjet Maldita sea Déjenme romper uno Aquí otro bolito Porque no tengo No tengo No tengo Cracks No tengo No tengo No tengo material No tengo material No tengo material No tenemos armas Adecuadas Miren por ahí hay un carro Buenísimo Podemos irnos en el carro Al Al quinjet Ahorita El que nos hace falta Es este Práximo Es una lancha Yo pensé que era un carro Ahí voy Vámonos Ahora si Al quinjet Para ganar el dedo Sus mensajes En este momento Dice Hola De Lucas Maki Santi Pizzi Treinta lan Dice Ostia Como gano el pase Dice Ya casi Ya casi Hay una meta Si hay una meta Setenta subs Me regalan el pase Si llamo Valgares a la meta Setenta subs Vamos a sortear el pase Vamos a ver como vamos Y vamos en veinticuatro Es un momento Llevamos 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 A ver Déjenme un segundito Llevamos Barba Hanes Veintitrés En Youtube Llevamos Veintitrés Nuevo seguidores En Youtube Y en Facebook Llevamos En Facebook Llevamos Barba Hanes El mismo Número Llevamos El mismo Número En Youtube No veintitrés Osea Llevamos Más poquitos Es mi Esa arma Nadie me la quite Bien Sobras Que feo Que feo Aquí nos apoder Aquí nos apoder De arenas Entonces Y aquí Thor Hijo De Odín Así que Barba Hanes Llevamos En Facebook Llevamos Cuantos Llevamos En Facebook Llevamos Cinco Llevamos Veintiocho Nuevos seguidores En este momento Barba Hanes Llevamos Ya están en Facebook En Instagram Y se viene el video De la primera victoria Si es que la logramos Es que no logramos La maldita primera victoria Si logramos la primera Ok Se viene la búsqueda del tesoro Barjanes Que es En el video De la primera victoria Hay una búsqueda del tesoro Quienes encuentran Los cinco Minipichis Escondidos Van a poder Participar En el sorteo Entonces son las Diferentes formas En como vamos a estar Regalando el sorteo Del Como vamos a estar Regalando el pase Batalla Barjanes En este Aquí en el canal De el Pichiquito Así que Recuerden activar La campanita De notificaciones Para no perderse Ningún directo Todos los directos Todos los días Va a haber Metos de nuevos seguidores Además del torneo Y de La búsqueda del tesoro Ya saben Ya saben Ya saben Suscribir Suscribirse al canal Compartir el directo Invitar a sus amigos Dije yo que Iba Iba A compartir mi directo Ahorita lo comparto Ahorita lo comparto Yo ya la traigo Cuidado 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 Que fue eso Tampoco 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 Acá los tiene el Edgeman Ya lo mató El Edgeman a uno ¿Dónde está el otro? Ya los vi Ya los vi Ya los vi Son en el agua Buenísima 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 No nos pueden matar No nos pueden matar No nos pueden matar ¿Dónde? Ya vi Ya vi Ya vi Ya me atacó Me atacó el muy desgraciado Me atacó el muy desgraciado Aguapeta Muerto 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 Agarra el drop ese Agarra el drop Hostia chaval Hostia chavales Hostia Casi no tengo material Necesito agarrar material Toma Sí Te llevo los materiales Sí Tráetelo Tráetelo Alguien Alguien se ve Una escopeta decente Ahora que me doy cuenta Traigo una basura De escopeta todavía Si ven alguna La marcan ¿No? Barajanes Hay una de carga Pero verde ¿Dónde? Acá 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 Ahí está Es que esa escopeta No me gusta material Prefiero la que sigo Trayendo Oh sí Chaval Hostia Creo que es mejor Ya irnos moviendo Sí hay que mover No sé que mover Barajanes Me voy a comer este pez Porque no sé qué hace Con ese pez Brinco Hostia Vean Miren Hostia Lo que hace el pez Lo hubiera guardado Mejor cuando Estuviéramos peleando Es que no sabía Barajanes No sabía lo que Hacía ese pez Ese pez me da Como si estuviéramos Así en la Mira 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 Vean 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 Tengo poderes De Thor Está bien Chilo Ese pez He aquí Thor Hijo De Odín Márcalos Márcalos Porque ¿Qué fue eso? Espérame Que no veo ni de dónde Me atacan a mí Ahí está el otro Ahí está el otro Abajo Abusado Abusado Abajo de ti Justo ahí Acá salió Acá salió Mata uno Mata uno Dios Oh no No tenía balas Lo pude haber matado Pero no tenía balas Acaba Acaba No No Lo tenía Lo tenía en la mira Ya lo mataron Ya lo mataron Creo que sí Creo que sí Lo tenía en la mira Y tiraste esa cosa Me ayudó Hostia 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 Buenísima Cracks Buenísima Cracks Buenísima Verágenes Este No me quites mi puesto Sí por favor Hostia 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 Necesito materiales Necesito materiales Hay pleito por acá Hay pleito por acá Verágenes La zona La zona Un carrito Estaría bien Acá vengo con el Sman yo Tíralas Hostia 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 A ver a ver crack Me muero Vamos a ver 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 Hostia chavales Vete 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 Bueno Nos quedan Nos quedan Cuatro Nos quedan Otro squad Puede ser la victoria Quien sabe Puede ser la victoria Quien sabe Margariz Como participo Margarita Alguien Por favor Pueden poner en el chat De youtube Como se participa Alguien Pueden poner en el chat De youtube Como se participa Si revivieron Revivieron Madito sea Yo voy a agarrar material Porque ando muy Ando muy piojosa Material Yo lo agarro Yo lo agarro Chavales Hay que estar preparados Porque Porque Sospecho que Alex, Ben y Carlos Están hablando Por otro chat Hostia Hostia Chavales Cuidado Cuidado Está en blanco Está muerto No sé si Cuidado 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 Vienen dos Vienen dos Vienen dos Vienen dos Por acá Hostia Uy Gatum Casi me mata Aquel de un francazo Casi me mata Aquel de un francazo Escucha Como que revivieron Otra vez O fue mi imaginación Si revivieron 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 Otra vez Maldita sea Aquí están Aquí están Aquí están Tengo 29 De sagra No más Les aviso Cuidado Cuidado No llegan No llegan No llegan Sí Cuidado Vájanes Cuidado Vájanes Alex, Ben Cuidado Alex, Ben Alex, Ben Necesita apoyo Alex, Ben Necesita apoyo Uno menos Uno menos No, no No, no No, no Están dos aquí Están dos aquí Van a intentar Revivir al otro Van a Donde está mi tarjeta Están dos Donde está mi tarjeta Están dos Van a revivir Van a revivir Van a revivir No Ya revivieron Al que yo maté Chale Yo que tú Voy y revivo A André It's Carlos Reviva a André Vamos crack Vamos crack Vamos crack No, ya no te va a revivir Están aquí Están aquí Están aquí Están tocados Están curando No tienen escudo No voy a morir Aquí están Aquí están Aquí están Aquí están No tienen armas Digo No tienen escudo No tienen escudo Si no la falta Bueno hermano Elimínalo Elimínalo Cuérate 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 Buenísima crack Buenísima crack Buenísima crack Te faltan Te faltan dos Estoy muy nerviosos Estoy muy nerviosos Estoy robando La narración Estoy emocionado Aquí Estamos viendo Carlos Ahí está Crack Buenísima crack Buenísima Te falta uno Crack Te falta uno Te falta uno Vamos Barján Tú puedes Crack Vamos Barján Vamos Barján Tú puedes Tú puedes Crack Ahí está Barján Es el El que Ese ya lo había eliminado Yo Carlos Si te mata De plano Ya lo había eliminado Ya ese crack Cuidado Barján Cuidado Barján Cuidado Barján Ahí abajo Ahí está abajo Ahí está abajo crack Ya lo había eliminado Ya ese Cuidado crack Cuidado crack Con cuidado Barján Con cuidado Tú tranqui Tú tranqui Tú tranqui crack Tú tranqui Esto es uno contra uno Cuántas veces No has hecho Un uno contra uno Crack Cuántas veces No has hecho Un uno contra uno Cuidado crack Buenísima hermano Buenísima Bien bloqueada Bien bloqueada Bien bloqueada Bien bloqueada Bien bloqueada Crack ¿Qué? Se mató Que pedo GG Barján GG Ganamos la partida Si le pones Si le pones Si le pones ¿Cómo dices Que se llama? Bándamelo Por mensaje Por Instagram Bándamelo GG Barján Ganamos la partida Bien jugado It's Carlos Alex Ben André Barbaján Dice Oye ya no Ya 30 no sé Dice mañana puedo Dice si me das El ayuda Dice Que diga porfa Como participo Quien dice Hola 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 a todos Se va a regalar el pase Cuando lleguemos a hacer Das Uts Ganamos Así es Carlos Eddie Barján GG GG Barján Nuestra primera victoria Hostia chales Woo Y llegó Daniel Llegó Daniel Muchísimas gracias Crack Hola bebé Crack Te amo Crack Oye no te he dicho Ahí estás Ahí estás Mira Ahí estás Daniel Ya te lo mandé hermano Ya te lo mandé Pero No sé Como le quieras Poner Tú a Salud Ok crack Nuestro paraguas La primera victoria Es el paraguas De la victoria Llegando La segunda victoria